Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo desde aquí, desde la localidad de Rodeo y todos sus alrededores y desde este hermosísimo camping de la localidad, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Vamos a salir a la ruta nuevamente y nos vamos a ir para el lado de la localidad de Hachal y después veremos para dónde agarramos. Este camping de Rodeo, la verdad que es muy muy lindo porque es un ambiente muy natural con plantaciones de frutales, alameda y muchísima tranquilidad y la atención de Mario que es muy muy cordial también. Pero bueno, nos tenemos que ir y tomamos para eso la ruta 150. Vamos haciendo la Cuesta del Viento que nos empieza a agasajar con unos paisajes que no te puedo contar. Muy muy bonitos de montaña que ojalá la cámara pueda reflejar todo lo bello de este lugar. Me crucé con algunos vehículos, todos conduciendo con mucha precaución porque esta ruta, te digo la verdad, no está para chistes ya que la montaña de un lado y la cornisa del otro te pondrían en serios riesgos si tuvieses un accidente. Esta ruta nacional 150 o ruta escénica número 150 es una carretera argentina que se ubica en el norte de San Juan y sur de La Rioja. Tiene en todo su recorrido casi unos 400 kilómetros de largo y a través de justamente ese recorrido te va permitiendo disfrutar paisajes como este. Y esta carretera pasa también por el Parque Nacional Ixtigualasto, denominado informalmente Valle de la Luna y también conecta con el Parque Nacional Talampaya. Las nuevas medicaciones como pastillas, jarabes y otros tantos debieran ser de aire puro, creo yo, de aire libre ya que es una de las mejores terapias que podemos llevar a cabo para estar en equilibrio. Viajar por la montaña aporta beneficios físicos y también psicológicos ya que hay varios estudios que han determinado que las terapias de montaña disminuyen las depresiones notablemente, las dependencias y también el uso de medicamentos. ¿Qué me cuentan? Tremenda la ruta esta, la 150, ¿eh? La verdad que esta ruta que viene de rodeo para el lado de Hachal, toda de montaña, lo que venimos viendo hasta ahora, una preciosura. Mirá esos paisajes que se ven ahí detrás mío. Impresionante. Y vamos a seguir viajes disfrutando toda esta belleza. A lo largo de mis viajes por distintas rutas, en esta vida nómade, me voy encontrando con muchos turistas extranjeros de Suiza, de Holanda, de Suecia, de Francia, entre otros, ¿no? Porque hay de todos los lugares del mundo que te imagines. Y que, ¿sabés? Que no es la primera vez que vienen acá a la Argentina. He estado con extranjeros que han visitado la Argentina en más de cuatro o cinco veces. Y no vienen por una semana. Vienen por dos y tres meses y algunos por más también. Y no dejan de deslumbrarse por las grandes extensiones que nosotros tenemos, por la diversidad de paisajes, de cómo en un momento estás atrapado en un cordón montañoso de increíble belleza como es la cordillera, y de pronto te corres hacia el este y te encontrás con fantásticas playas en toda nuestra costa atlántica. O glaciares en el sur, o cataratas y selvas en el noreste. Y todo esto los deslumbra, a veces, muchos más que a nosotros mismos. Nuestro país es un país que cuenta con muy buena hotelería. Y muy variada también. Hay excelentes lugares para alojarse en ciudades, en lugares más alejados, posadas, y todo lo que se te ocurra. Pero nuestro hermoso territorio también es muy apto para disfrutar de alojamientos alternativos, como ser camping municipales, camping privado, camping de sindicatos, y muchos lugares que el turista prefiere para que el contacto sea más estrecho con el medio ambiente también. Te puedo asegurar que hay lugares donde podés ver camping municipales, donde oportunamente se hicieron hermosísimas inversiones, y muy importantes, en parrilleros, mesas, bancos, baños, instalaciones eléctricas, y en algunos lugares parece que esos espacios han ido quedando en el olvido, sin mantenimiento, sin las mínimas condiciones de higiene, y no me refiero solo a espacios del Estado. También hay privados en malas condiciones. Y el mensaje que se percibe es, bueno, si te gusta, quedate. Total, venís en carpa. Pero no es más importante el turista o viajero que va a un hotel cinco estrellas que el que acampa en una carpa. Muchas veces, el que acampa en una carpa es mejor promotor turístico para esa zona que alguien que lo haga en hoteles de alta categoría. Lo que no deben olvidarse los lugares turísticos es que el que viaja en carpa no gasta en hotelería, pero en todo lo demás sí gasta. Por eso, mi pedido a los municipios y organismos competentes de turismo es que deben controlar un poco más los lugares de acampe, para evitar que el viajero se sienta humillado cuando tiene que usar ciertas instalaciones. Seguimos transitando la ruta número 150 que no ha dejado de sorprendernos y maravillarnos con sus paisajes sorprendentes. La verdad que es increíble esta ruta en el tramo que va desde Rodeo hacia el lado de Hachal. Estamos en el portal de la ciudad de Hachal, capital nacional de la tradición. Ese cartel nos indica lo que te decía recién. Acá en este portal de ingreso nos encontramos con un homenaje al santo patrono San José. Antes de ir a buscar el camping para alojarnos, vamos a dar una vuelta por la ciudad de Hachal para conocer y para ponernos también un poquito en contexto del lugar donde estamos. y vemos que es una muy bonita localidad de acá de la provincia de San Juan con un interesante movimiento comercial y también cultural. Así que voy al correo para hacer un trámite y de paso quiero agradecer a Jorge Torres, un seguidor del País Hermano de Chile, por sus generosos aportes y también a Eduardo Hidalgo, un amigo de La Plata. En el correo argentino de Hachal me encuentro con una increíble atención. Luego voy a la oficina de turismo y también quiero agradecer al muchacho que me atendió tan amablemente. Y luego en la estación de servicio, en la YPF, también fueron muy generosos, me regalaron calcos. Y también en la verdulería que está frente a la YPF. Y así ha sido una seguidilla de buenos momentos que más me invitan a quedarme acá en este lugar. El departamento de Hachal ocupa un 16% de la totalidad de la superficie de la provincia, lo que lo convierte eso en una de las tres jurisdicciones más extensas. Este lugar fue fundado en el año 1751 y el significado del nombre es de una lengua originaria que significa río de las arboledas o tierra de metales. Llegamos al camping municipal El Vivero y en este lugar armamos nuestro campamento. Para quedarnos por lo menos un par de días disfrutando de estas arboledas en un caluroso enero sanjuanino. Estamos dando una vuelta por la bonita localidad de Hachal. Nos encontramos en este momento en la plaza principal. Alrededor de esta plaza se concentra casi toda la actividad comercial y también los edificios públicos, la iglesia, la municipalidad. Es muy pintoresca la ciudad porque desde donde te pares podés ver todo el cordón montañoso que está alrededor de la localidad. Estamos en la plaza General San Martín. Acá lo tenemos a Echegaray, a Sarmiento, San Martín y también Belgrano. Acá también un reconocimiento a Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, totalmente vandalizado, como podrán ver. Estamos frente al edificio municipal de la localidad. ¡Gracias! 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 Estaba caminando acá por la plaza principal de Hachal y me encuentro con Mario y Andrés, dos simpáticos personajes de acá del lugar que ahora los vamos a saludar. Hola Mario, ¿cómo estás? Todo bien, amigo. Bienvenido a Hachal. Bueno, un gusto haberte conocido y haberte encontrado acá. Muchas gracias por estar aquí. Yo te llamé porque me encanta conocer gente, así que ande viajando. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Dale, amigo. Gracias, Andrés. Gracias, no hay problema. Bienvenido a Hachal. Bueno, muchísimas gracias. No hay problema. Vamos a entrar a filmar acá porque justamente me llamaron para que entre a un lugar que se llama 1800, que es un antiguo restaurante. Entramos a conocer un espacio gastronómico tradicional de la ciudad de Hachal, histórico y de gran prestigio, porque es visitado por una gran cantidad de turistas y público local cada día. Un lugar que atesora importantísimos recuerdos del pasado de la zona y también muchísimos sentimientos familiares se hacen presente en este hermosísimo lugar. Además de todos los elementos con un altísimo valor histórico y cultural, podemos observar fotografías de los antepasados de Eduardo, que hoy, con mucho orgullo, continúa preservando este espacio y disfrutándolo para que no se pierda parte de la historia. Acá podemos ver muchos objetos que nos conectan con el pasado, que nos hacen ver de dónde venimos y también que ponen en evidencia cuán rápido avanzamos en tecnología, en comunicaciones y qué bien que hace esa conexión, porque te permite ver tus raíces, tus orígenes y ver si estás en buen camino. Un gran esfuerzo de Eduardo que día a día comparte su pasión con clientes y con amigos. Ahí me contaba Eduardo que sus antepasados, dueños de este lugar, también fueron los primeros sultá tarabuelos, fue el primer boticario de acá del pueblo. Después este edificio también funcionó, lo prestó la familia para que funcionara como la primera escuela de Hachal. Después, bueno, fue pasando las generaciones y ahora funciona un restaurante temático muy, muy bonito. Eduardo también es un apasionado de las motos, tiene la suya para moverse por la ciudad y además tiene algunos modelos históricos en exhibición en este lugar que él disfruta mucho y también lo hacemos quienes lo visitamos. Además, obviamente, de los comensales que pueden disfrutar una amplísima carta con exquisitos platos en este tan particular y bello ambiente. Bueno, acá estoy con Eduardo, el propietario de este lugar y, bueno, lo vamos a aprovechar para saludarlo y agradecerle. Bueno, Eduardo, la verdad que un gusto, un placer y quería felicitarte también por el espacio este histórico y tan bonito que tenés. Y, bueno, muchísimas gracias. Y ahí está con su bebé, Candelaria también, una belleza de nena. Y, así que, Eduardo, muchísimas gracias por todo. No, Gino, por favor, un placer, bienvenido. Bueno, he estado haciendo un poco de imágenes de lo que es 1800 acá en Hachal, San Juan. Y, nada, un poco de lo que te comenté, disfrutamos mucho este lugar. Somos familia, hemos, durante muchos años hemos venido manteniendo este lugar. Así que, un placer que nos visites, nos encanta tu emprendimiento. Así que, bienvenido y los esperamos pronto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, es muy amable. Por favor, un viaje. Gracias. Acá en Hachal se lleva a cabo una importantísima fiesta de la tradición jachallera. Y ahora te voy a mostrar acá una muestra de arte y fotográfico relacionado con el tema. Esta muestra fotográfica pertenece a Roberto Ruiz y se llama Miradas de Tradición. Además de bellísimas imágenes de la fiesta de la tradición jachallera, Roberto Ruiz, un experimentado profesional de la fotografía, expone también bellos paisajes de la zona. Esta fiesta se lleva a cabo acá en Hachal, en la montaña, en un escenario totalmente natural y con artistas muy, muy renombrados. De esta forma disfrutamos de una hermosísima muestra fotográfica de Roberto Ruiz. Ahora vamos a entrar a conocer la iglesia de Hachal. Este templo de San José de Hachal fue declarado Monumento Histórico Nacional. Ahí detrás de esa estructura vidriada de protección podemos ver los materiales originales con que está hecha la construcción de esta iglesia. Muy bonita la iglesia también, un bonito altar, un edificio histórico recomendable para visitar. Dejamos la iglesia y vamos a ir a recorrer algún otro lugar de esta hermosísima ciudad. Nos vamos a ir alejando un poquito de la ciudad, del casco céntrico, para ir a conocer un lugar donde también dicen que se puede acampar, que se llama Agua Negra. Para eso vamos a salir a la ruta como si fuésemos en dirección a la ciudad de San Juan y a pocos kilómetros me dijeron que ya estaba el ingreso. A unos 12 kilómetros del centro de Hachal nos encontramos con este magnífico espacio de relax y esparcimiento. Está al pie de una imponente montaña que es el Cerro San Roque y con afluentes de agua muy muy cristalina y muy fresca también. Las montañas y ese hermoso curso de agua son un gran atractivo para turistas de todo el país porque es un lugar ideal para renovar energías. Por la ruta 150 nos alejamos un poquito de la ciudad de Hachal como si fuéramos en dirección a la ciudad de San Juan pero ingresamos un par de kilómetros nada más, ingresamos a un lugar que se llama Aguas Negras y es un paraíso natural donde hay camping agreste muy bonito con un arroyo muy caudaloso de agua fresca y muy cristalina. Este es uno de los campings que hay acá en este sector porque hay dos campings a estar más o menos a 500 metros de distancia uno del otro y los dos tienen un curso de agua así tan bonito como este. Hay mucha gente acampando, mucha gente bañándose, mucha gente comiendo asado. La verdad que está muy bonito este lugar, es súper recomendable también. Este que estamos visitando ahora es el segundo camping de este lugar, el primero es el que pasamos apenas ingresamos hoy y bueno, ahora te voy a mostrar un poquito más del primero también. Lo bueno que este camping está, mirá, enclavado aquí, al pie de semejante montaña. Tuve la oportunidad de hablar con el propietario de este espacio, de este magnífico espacio y me comentaba que están trabajando para embellecer el lugar y mejorar los servicios también de este lugar, como por ejemplo los sanitarios, también los lugares de acampe, hacerlo más accesible y más cómodo para la gente que venga a quedarse a este lugar y a disfrutar de este espacio. Acabamos de visitar Agua Negra. Agua Negra es ese hermoso lugar que acabamos de visitar, donde hay dos campings, hay proveeduría, hay un arroyo de agua cristalina súper lindo, así que es un lugar muy, muy lindo para venir si te gustan las vacaciones de aventura, querés que los chicos estén tranquilos, estén seguros. Este es un lugar realmente impecable. En este día de paseos por la zona de Hachal, vamos a ir a conocer a un par de kilómetros nada más de acá de la ciudad, uno de los molinos harineros, que son un ícono del departamento, de cuando se molía el trigo y también a través de esa actividad es que se forjó la identidad jachayera. Después de recorrer un camino más o menos extenso, un camino rural, empedrado, llegamos a uno de los molinos históricos de esta ciudad. Estamos en el Molino del Alto, que data del año 1876. Estamos en uno de los históricos molinos harineros de esta zona, que abastecían no solamente acá, la parte de San Juan, sino que también abastecían Córdoba, Buenos Aires y alguna otra provincia. Gracias por ver el video. Y con esta visita a este histórico molino, damos por terminado el video de hoy. Espero que este popurrí de cosas lindas que vimos acá en la localidad de Hachal, una hermosa localidad, pero con una calidez de gente realmente asombrosa. Así que bueno, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para seguir viajando juntos por Argentina. Amigos, nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!